Hola amigos, ¿cómo estáis? Aquí estamos en GTA V en Modo Historia para enseñaros lo que tiene la actualización 1.19 para la Playstation 3, en la cual puedes sacar ciertos coches. El que más me gustó fue este, es uno ya que habíamos visto, ahí yo le incluí las escapes de aire y lo aumenté, si de por si el coche va bastante rápido. Entonces le puedes meter otro motor más grande y corre bestialmente, así como en este coche hay otro, pero así estos coches aparecen en Grand Theft Auto V en la consola de Playstation 4 e Xbox One. El otro coche, que es el, son estos tres nombres, este si no me equivoco es el Jester de Carreras, este es el Masacro, este son una camioneta, y este es algo bien feo, que mejor ni se los enseño. Estos dos son camionetas, pero les dejo el diseño este, está padre, también. Y también les voy a enseñar lo que son las armas. Uy, me equivoqué de coche, pero bueno, así parece. Es increíble, ¿no? Este arma que se ve aquí, es la nueva arma. que es esta los cohetes dirigidos y si no me equivoco mal lo otro nuevo de arma seria esta que son granas como estas pero estas con solamente acercarte y explotan yo les enseñe todo este coche y hay otro que despues se los pongo pero no he visto las misiones que dicen que son las que te dale este para lo de banco y todo los se los enseño adios